El cura párroco Ramón Alejo, mejor conocido como el padre Moncho, se refirió este martes a la violencia que se ha desarrollado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hay momentos que sube, se mantiene, pero es un problema de violencia generalizada lo que hay en el país y San Francisco de Macorís, que siempre ha sido un pueblo con una característica un poco así, pues ahora se está viendo un tanto mucho más. Pero es la violencia que está en la mente dominicana, todo lo queremos resolver con agresividad, con enfrentamiento. Parece que la capacidad de diálogo al pueblo dominicano se le ha costado, como si ya la sabiduría, la inteligencia del ser la han estilpado. Es penoso ver eso, esta realidad que estamos viviendo. Y esto requiere que nos hagamos un planteamiento claro, porque esto va en aumento. Como decía un amigo mío, fácilmente todavía estamos viendo los avances de la película. Entonces cada día vemos más agresividad, más violencia, más sabe ser el que pueda. Y cada uno quiere resolver a su manera. El padre Moncho hace un llamado a la sociedad franco-macorizana a unificarse para enfrentar el mal, que está afectando a los hogares principalmente en los sectores de este municipio. Yo hago un llamado a nuestro pueblo a que pensemos, por donde vamos no podemos seguir. Hemos cogido un camino equivocado, hemos tomado un camino desviado, que no nos lleva a un encuentro entre hombres, a vivir como personas, sino, como decía aquella canción, va a ver que aspira a la civilización de los animales. Y eso da pena, da pena. En los últimos días, la violencia se ha incrementado en la ciudad de San Francisco de Macorís, acción que ha traído consigo la perdida de vidas humanas. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.